Pérdidas millonarias, bajas ventas y locales cerrados por días completos. Han sido parte del panorama que han tenido que enfrentar más de 6.000 emprendedores en todo el país. Situación que con iniciativas como esta feria buscan cambiar. Bermeladas reducidas en azúcar, pastas para untar sin sal, alimentos veganos y saludables es lo que ofrece Ili Gourmet. Jennifer cuenta que su local ubicado en pleno centro de Santiago fue saqueado ayer. Dice que incluso se llevaron el carro en el que ofrece sus productos. Hoy busca un nuevo espacio. Vamos a ver cómo funciona, vivimos el día a día en realidad. Este tipo de feria nos está ayudando bastante. Porque los puntos que nosotros siempre estamos en el centro, estamos en Barrio Las Tarrias. Todos los puntos conflictivos tenemos en nuestro estado. Entonces estamos peligrando todos los días. Peligro físico y económico que varios otros han tenido que enfrentar. En el Parque Araucano, 100 pymes de Santiago y las Condes se instalaron. Y estarán ofreciendo sus productos durante todo el fin de semana. La idea es reactivar las ventas. Somos una empresa de camisas para hombres con diseño original y exclusivo. Generalmente hacemos entre 6 y 12 prendas por cada uno de los modelos. Nos repetimos una colección dos veces. Julio en cambio innovó con las plantas. Su emprendimiento es en base a una técnica japonesa también llamada bola de musgo. Atienden generalmente en el centro de Santiago e Independencia. Pero tras los últimos acontecimientos, han tenido que reinventarse y potenciar otros puntos de ventas. La gracia de esta técnica es que es mucho más eficiente en el uso del agua. Porque el musgo retiene la humedad y hace que la planta se mantenga mucho mejor con mucho menos agua. Entonces, de alguna forma es un formato mucho más ecoamigable. Instancias de impulso para el comercio y las pymes que no descartan replicar en otras fechas y lugares. Aquí hay 100 pymes de Santiago Centro. Si es necesario hacer una nueva feria, la vamos a hacer. Necesitamos ayudar, pedirle a los vecinos de Las Condes y de todo el sector oriente que venga a comprar. Aquí hay buenas cosas, buenos productos, buenos precios. Varias personas llegaron hasta el Parque Araucano en familia para disfrutar del día veraniego y conocer lo que estas pymes ofrecen. No me parece una atractiva muy buena. Vivimos cerquita de acá, así que en cuanto supimos vinimos al tiro a poder apoyar también a estas pymes que han sido afectadas con todo lo que está pasando. Fascinada. Voy a decir que vengan en la tarde mi familia. Yo llegué y dije voy a ir así por si... Yo he comprado algunas cositas, la veo ahí. Ahora estoy recién comprando, porque miro primero. Yo lo encuentro súper bueno porque en este último tiempo han tenido bastantes pérdidas y creo que es lo mejor en un lugar como este mucho más tranquilo que puedan mostrar sus productos y poder ayudarlos, pues apoyarlos. Actividades que se suman a las impulsadas por el gobierno, con la entrega de subsidios y créditos blandos. ¿Cómo pueden acceder a estos beneficios? Acérquense a cualquier seremía del Ministerio de Economía en cualquier región. Se pueden también acercar a cualquier oficina de Cercotec o a cualquier oficina de Corfo y los vamos a orientar para que puedan hacer uso de estos beneficios. Pero no es la única iniciativa. En Providencia la municipalidad buscó activar tres puntos para reactivar las ventas de estos emprendedores. Hoy día el emprendedor se ha visto muy afectado en sus ventas. Está vendiendo entre un 10 y un 15% de lo que vendía regularmente con una misma estructura de costo. Por tanto, como municipalidad estamos activando diferentes ejes de la comuna, como es Andrés de Fuenzalía, como es Jole y como es La Urbina, para poder hoy día solamente tener a 100 emprendedores en la calle. Con descuentos, ofertas y nuevos lugares buscan mejorar sus ventas. ¿Qué hemos hecho para poder reactivarnos? La verdad que, bueno, estar aquí en la calle, salimos hoy día a la calle, en el fondo, para poder aprovechar esta oportunidad. Y también a través de nuestro sitio web implementamos un descuento como para incentivar a la gente a apoyar a las pymes. Medidas que muchos microempresarios han tenido que adoptar en medio del estallido social para no perder definitivamente sus emprendimientos y repuntar las ventas.